Hola muchachos, oigan, pues fíjense que ocupo dinero para la escuela y estoy ofreciendo mamelucos, no sé si les interese alguno ¿Mami qué? Mamelucos Pero traigo de dos colores, o sea, traigo rosita y azul Hola, yo soy Natalia y este es un video para bufones.net El día de hoy vamos a salir a vender mamelucos, pero no los que ustedes creen Vamos a vender mamelucos, veamos la reacción de la gente Es difícil que ocupo dinero para la escuela y ando ofreciendo mamelucos a cambio de dinero Pero un mamelucos pues no quiere uno ¿Cómo? ¿Para que duerma a gusto, calientito? Ay, jabrón No quiere uno, para que duerma calientito, oiga ¿De dónde? Eh, pues en su casa, o donde usted quiera O aquí, grita una vez ¿No quiere uno? Yo vivo a querer de todo ¿Vive aquí? No, ahí arriba, la muerda Viva por aquí Ah, mira, es que aquí traigo dos, mira, traigo una azul y una rosita ¿Cuál quieres? Yo que novia, no ¿Cuál pensaba? Sí, mal pensado Ay, qué mal pensado, hija Hola muchacho Oye, ocupo dinero para la escuela y quería ver si por un mameluco me puedes dar dinero ¿Cuánto dinero ocupas? Pues, ¿cuánto me quieres dar? ¿Pero de qué mameluco? Pues, un mameluco para que duermas a gusto, calientito ¿Pero a ti mero? Pues, sí, ¿no? ¿No? ¿Tienes como un callejón o algo así? No, pero aquí, aquí es ese negocio ¿Cuánto o qué? Pues, ¿cuánto quieres darme? Mira, tenemos de dos, mira, tengo azul y rosita Oye, ¿cuál pensabas? Dame el... No, esto no me queda, sino así, gracias Ok Es para un video, ¿eh? Hola muchachos, oigan Pues, fíjense que ocupo dinero para la escuela y estoy ofreciendo mamelucos No sé si les interese alguno ¿Mamelucos? Mamelucos No, o sea, pero traigo dos colores O sea, traigo rosita y azul No, no, vale Gracias Ni de nada Ando haciendo unos mamelucos porque ocupo dinero para la escuela Si te interesa No sé, ahorita no traigo dinero No, que es un mamelucos para que duermas a gusto, relajado ¿No? O sea, sí, me abrigo para que duermas calientito, pues No, está bien No, es que mira, tenemos de estos O sea, mira, este rosita y azul ¿Seguro? Oye, ¿cuál pensabas? No, pues tú No, no Tienes que pensar así Ok, dale, buenas tardes Es decir, compino para la escuela Entonces, si me das dinero, te puedo dar un mameluco ¿Un mameluco? Ajá ¿Para no mancharme? No, o sea, para que duermas calientito Y relajado Ok, ese tipo mameluco Este, no, pero ¿cuánto ocupas o qué? No, es que mira, traigo de dos Mira, traigo azul y rosita ¿De cuál pensabas? No, pues mamelucos de los bebés Sí, por eso Ok, es que estoy ocupando dinero para la escuela Y ofrezco mamelucos No sé si te interesa alguno ¿Mamelucos o mamerole? O pues mamelucos para que te relajes ¿Te da gusto? No, todo bien ¿Segura? Sí, no, todo bien ¿Segura? Sí, gracias Ay, no, bonito No, no, no No, mira, es que es un video Es para un video Te dije, pero gracias Oye, fíjate que ocupa dinero para la escuela Y ando ofreciendo mamelucos a cambio de dinero No sé si te interese Traigo de dos, mira Traigo de dos No Fíjate que ocupa dinero para la escuela Y ando ofreciendo mamelucos a cambio de dinero ¿Ahora vas a prender lo que? Mamelucos ¿Qué es eso? ¿Tú sabes que son mamelucos? No ¿No? Bueno, mira, es para que te relajes Dar más a gusto, calientito No, o sea Tú Uh, un mamelucos ¿Sí? ¿No sabes qué es? Muy bien Mira, traigo uno azul y uno rosita ¿Y si yo sabe qué es eso? Sí, ando de mal pensado, ¿eh? No, sí Oye, fíjate que necesito dinero para la universidad Y quiere ver si quieres un mamelucos No ¿No? ¿No quiero un mamelucos? Ah, ¿no quieres uno? No, ¿no? ¿Segura? Hola, disculpe que lo moleste Pero fíjese que ocupa dinero para la escuela Y estoy ofreciendo mamelucos No sé si le interese alguno ¿Mamelucos? Ajá ¿De cuál? Pues, ya sabes de cuáles Es un papá y no para la escuela Ah, ¿en cuánto? Pues, no sé, es que traigo de dos, mire Traigo de este y de este mundo Sí, y... Y... Derefernos nor. Ni... Gracias.